El gobernador Omar Gutiérrez anunció en Villa Langostura el diferimiento en el pago de impuestos provinciales e informó que, según lo conversado con autoridades nacionales, hoy arribará a la zona la empresa que se encargará de las tareas vinculadas con la Ruta 40. Fruto de una reunión que llevamos adelante con la Cámara, de hoteleros, de comercio, de empresarios, de pymes, y nos han solicitado esto, además de seguir articulando las distintas medidas, y fruto de esa reunión es que estamos implementando las medidas anunciadas ayer y, por otro lado, diferimos y programamos el vencimiento de los impuestos provinciales del mes de agosto para el mes de enero. Por otro lado, decirles que hemos estado haciendo gestiones también y hablando con vialidad nacional, con el ministro Dietrich, con las distintas autoridades para seguir de cerca el desembarco aquí, de la empresa que va a tener a su cargo llevar adelante todas las tareas vinculadas a la Ruta 40. Esto es uno vinculado a estabilizar las laderas a través de cintas, de mallas de construcción, la contención, la reparación de todo lo vinculado a la ladera actualmente existente y, por otro lado, evacuar todo lo que hay sobre la Ruta 40. Esto es la normalización de la Ruta 40 y el transporte de todo el material que está depositado sobre la Ruta 40. Ruta 40 y el transporte de todo el material que está depositado sobre la Ruta 40 y el transporte de todo el material que está depositado sobre la Ruta 40.